Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Recuerden que hoy estamos hablando sobre las complicaciones de la diabetes en compañía de la doctora Rocío Santibáñez y el doctor Camilo López. En este bloque hablaremos un poco sobre los mitos y verdades en relación a esto, a las complicaciones de la diabetes. Recuerden, ese es el tema del día de hoy. Bien, ¿qué les parece si leemos el primer enunciado que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Dicen, las complicaciones de la diabetes son inevitables. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Será cierto eso que una persona ya diabética definitivamente está destinado a tener complicaciones, a desarrollar problemas en distintos órganos de su economía o sí se pueden evitar de alguna manera? A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y fascinada también de compartir esta mesa con Camilo. Desde el punto de vista cerebral, que es a donde yo me puedo dedicar a comentar, no son inevitables, realmente se pueden evitar muchas cosas. El asunto con la diabetes es que es algo que es silente, que es progresivo y que lo que hace la medicación y los controles médicos es mantenerlo bajo control. Y a largo plazo, igual va dejando su huella. Y esa huella se puede manifestar, como lo dijo Camilo, en una neuropatía diabética. Puede manifestarse con una lesión vascular cerebral pequeña que le reste cierta función. O pues en los casos de que ya son descontrolados y pacientes que no son disciplinados o cuando la diabetes es muy agresiva, pues entonces se vienen las complicaciones mayores que son los que realmente a nosotros nos preocupan como neurólogos, que son las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, podríamos decir, podríamos comentar que si una persona diabética se controla apropiadamente, es posible que inevitablemente se generen estas pequeñas lesiones, pero que realmente no vayan a tener mayor trascendencia. Así es, lo tiene bajo control. Va a estar controlado, tienes un estilo de vida normal, simplemente tienes que tomarte tu pastillita, tener ciertos controles en la alimentación, ¿verdad? Y no pasa nada. Es el problema sobre todo cuando por mucho tiempo no le das importancia a la enfermedad, ¿verdad? Es decir, no tomas tus medicamentos, no te cuidas en la alimentación y eso es lo que puede provocarte a largo plazo las complicaciones, ¿verdad? Y sobre todo, reafirmando lo que comentaba Rocío, pues a veces la enfermedad puede ser totalmente silente. Eso. De hecho, el 50% de los diabéticos no sabe que es diabético. Claro, así es. Entonces ya pueden estar presentes situaciones como problemas neurológicos, como los que comentaba Rocío. Correcto. La medicina alternativa cura la diabetes. ¿Qué les parece esto? ¿Realmente existirá, primero hablemos no solo de la medicina alternativa, ¿alguna cura verdadera para la diabetes mellitus? ¿Será cierto que ya existe alguna cura para la diabetes? Hasta ahora no hay ningún reporte que diga que la diabetes o haya un método adecuado que lo cure. Por lo menos que lo afirmen científicamente, ¿verdad? Así es. Realmente nosotros hablamos en función de evidencia, ¿no? Es decir, esta intervención ha logrado cura, ¿sí? La medicina alternativa, pues podría, como a veces se basan en ciertos infusiones, medicina hervaria, ciertamente, ¿no? De pronto pueden, en algo, mejorar tratando de que el paciente cambie sus estilos o hábitos alimentarios. Pero hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Claro. Sí, porque como son productos que están fuera de las regulaciones normales, pues obviamente no hay reportes de eventos medicamentosos adversos o de situaciones adversas generadas, ¿no? Realmente hay un concepto que se dice, todo lo natural es bueno y no es tanto así. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con ciertos productos hervarios, sobre todo utilizados que se venden libremente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces esto es un mito. Así es. No existe, no existe reportaje. Yo quería contar algo. Sí, dinos, Rocío. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay algo extra que creo que debe saber nuestros amigos y los televidentes y la población en general. Y es que nuestro cerebro se adapta a muchas situaciones cuando es manipulado externamente generando ciertas emociones o ciertos sentimientos. Entonces solamente el hecho de que te digan que con tal o cual medida vas a curarte, vas a mejorarte, eso genera una cierta predisposición para que el cerebro actúe como un filtrador y eso genere, dependiendo de cada persona, genere una esperanza. Y está bien, o sea, creo que todos nos basamos y cuando estemos enfermos, la esperanza siempre nos va a mantener en pie de lucha. Pero hay que tener siempre bien claras las cosas, ¿no? Que no todas estas medicinas alternativas, no todos estos complementos son lo que dicen. Y entonces el paciente a veces mucho desgasta, se desgasta económicamente y emocionalmente dependiendo de estas medicinas alternativas o de estos complementos y deja a un lado lo que realmente lo va a mantener en orden. Así es, no necesariamente tiene que usarlos. Así es. Y de hecho, como bien lo dice Rocío, pues son, desgastan el bolsillo, ¿no? Cuando nada de estas cosas ha superado el beneficio de la educación diabetológica y de una vida saludable y una actividad física adecuada, acorde a las necesidades de cada persona. Y yo ahí tengo una pregunta, ¿podría haber ocurrido que a alguien le hayan diagnosticado erróneamente diabetes y que aparentemente se haya curado después? ¿Eso puede suceder? Sí, evidentemente podría suceder. Pero en el tema de la diabetes, cuando recibes un diagnóstico, pues bueno, como que te pones alerta y estás en controles. Entonces uno puede decir, mi control de la glucosa mediante la determinación de la glicemia capilar, que es estos aparatitos que van muy bien, sí, nos puede ser de mucha, mucha guía en esto, ¿no? Ya, correcto. Pero una vez que está establecido el diagnóstico, sea por un internista o sea por un endocrinólogo de diabetes, pues el seguimiento nos dará la razón en ese paciente. Es decir, tiene que haber un diagnóstico veraz de por medio. No es simplemente con un examen por ahí que se hizo que ya puedes decir, ah, porque encontré que la glucosa estaba elevada, eres diabético. Así es. Hay que hacer una evaluación completa. Hay un punto de corte que decía de 100 miligramos por ciento de la determinación de glucosa en la mañana, en ayunas. Ok. Sí, y ese valor, pues hay que interpretarlo con mucha cautela cuando uno analiza eso. Muy bien, Camilo. Gracias. 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 Gracias.